Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet de Facility, en un servidor público en el que en el último momento se ha ido alguien Pero he visto que se ha unido otra persona y bueno, creo que no tan en el último momento, como que tan, tan justo Porque creo que tendremos todos los ordenadores bien, si no me equivoco yo Vamos a ver a que la bestia aparezca, ahí exacto, 5 ordenadores, no, pues bueno, ahora tenemos 4 pero justamente porque se acaba de ir una persona Nos han abandonado, empezamos mal, pero bueno, se nos ha descontado el ordenador, ya ha llegado alguien nuevo o nueva Así que vamos a intentar seguir con lo nuestro, la verdad es que no tengo ni idea, puede ser Barbies o puede ser Astral la bestia La verdad es que no tengo ni idea, nivel 3, nivel 17, no sé hasta qué punto puede ser peligroso Aunque más que la bestia, lo que más peligro me supone ya no es su nivel, sino el del resto Son niveles bajitos hoy los compañeros, estamos en un servidor público, entonces quizás es lo más normal, ¿no? Con lo que más nos solemos encontrar Y pues a ver si conseguimos que nos ayuden, que se muevan, que salven, que hackeen Y ese tipo de cositas que nos vienen bien, ¿no? De momento yo ya he ayudado al primero Y por lo que he visto se ha movido, porque he mirado para atrás A ver si de casualidad no se quedaba ahí quieto Ay, ¿por qué ha pasado de largo? Ah, vale, gracias compañero, muy bien Ha venido a ayudarnos a hackear, no falles, no falles No va a ir a salvar, ¿verdad? No, pero de momento no está perdiendo vida Ahora está empezando a perder vida, pero vamos a terminar de hackearlo Porque me va a quitar los puntos, ¿sabe aquí? Oh, oh Vale, justamente, la verdad es que estoy bastante acertada No se está moviendo Esta sí que está ahí quieta, para Y tenemos un problema ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha movido? No sé si se ha llegado a mover Vale, creo que sí Bueno, igual yo me voy O sea, como sea la situación... ¡No! ¿Por qué mundo cruel? A ver, ¿qué está pasando aquí? Que yo me entere No está, ¿verdad? Vale Tú sal de ahí, muévete ahí Él por lo menos se mueve como que rápido A la otra persona como que le ha costado más Pero bueno No sé si ha sido justamente... ¿Pero por qué? No sé si justamente ha sido... Cosa de que a veces te deja parado, ¿no? Cuando te metes ahí ¿Quieres dejar de ser capturado, por favor? Que mira que te está dando tiempo la bestia Ahora la otra Es que si nos estamos todo el rato ¡Pero se agarra la puerta! ¡Dios mío! No, mira, claro, claro Está intentando venir a por mí Porque soy la que salva, ¿sabes? El resto no está siendo absolutamente nada Y obviamente le interesa capturarme Única y exclusivamente a mí Entonces ya la bestia me ha visto Ya tenemos un problema Y bastante grave De hecho Como me pille Ya sabemos que voy a morir Así que la cuestión es No ser capturada Bajo ninguna circunstancia Difícil mucho Pero es lo que... ¡Ay! Entra, entra Vale Por lo menos estoy intentando Que no la pille a ella Vente para acá Anda Aunque haya un ordenador ahí Por lo menos tenemos La certeza de que la bestia está por este lado No Vamos a dar media vuelta Yo no sé exactamente Que es lo que haga Por aquí Por aquí Por aquí No la ha visto, ¿verdad? Ni nada Vamos a intentar pasar Y si no viene No, 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 no Amigo, no, 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 no Eso no lo puedes hacer Que la bestia viene Échate un poco de cuentas Por favor Ay, Dios mío Y ahora están... Van a fallar Van a fallar Va a venir la bestia Va a capturar a alguno ¿A que sí? ¡No! ¡Oh, my God! Eso es lo que me gusta Que me calle en la boca Así sí Porque lo hacen por lo menos Eh... Para buenas ¿Sabes? Uf, menos mal Porque si no ya estaría aquí Lo hubiésemos tenido mucho más chungo Nos queda un ordenador Si salimos de esta Todos con vida Es un verdadero milagro Así lo digo, ¿eh? Vamos a irnos rápido Que ya estaba escuchando yo A la bestia por ahí Ay, me están siguiendo Síganme, síganme Yo sé a dónde vamos En realidad no tengo ni idea ¿Vale? Aquí hay un ordenador Vale, corre, corre, corre Vale, ahí Perfecto ¡Aquí, aquí! No vayáis No vayáis Que yo solo estaba cerrando la puerta Que a vosotros como que os cuesta un poco Ay, no, que viene Gente, gente, gente Vámonos, vámonos, vámonos Ah, han fallado La bestia sabía que estaban ahí Tenemos un pequeño problema ahora mismo No han sido muy rápidos Y creo que ha capturado a alguien A no ser que haya tenido un golpe fantasma Cosa que no Eh... Ya sabemos dónde están Los dos ordenadores que quedan La bestia creo que acaba de verme Y para mí que va a ir para allá Es un problema eso Encima tiene demasiado fácil La ida y venida De los dos ordenadores que quedan Lo que pasa es que creo que debe de haber otro No, 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 no No puedo, no puedo Si me arriesgo Nadie va a ir a salvarme Yo lo estoy intentando De verdad que sí Pero me da a mí que no Lo siento mucho A ver, tampoco es que se haya alejado No sé si... Vale, si la otra chica está ahí No puede ser Qué mala pata Dios mío Qué mala pata A ver si... Bien, 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 bien Por aquí vamos Creo que tiene que haber En el mapa Otro ordenador Por el que justamente La otra persona Se salió Imagino que tiene que haber Otro Aparte de esos dos Y voy a intentar Encontrarlo Porque si no Va a ser muy, muy difícil Yo creo Vente por aquí A ver En este momento Me da igual que me siga Porque me interesa Tenerla cerca Para saber Si está bien Vale Este está hackeado Qué mala pata Pensaba que este A lo mejor podría ser Aquí no hay nada Vamos a esperarla Para que no se nos pierda Vamos a mirar Aquí Creo que este Ya lo hackeé Este no es Tenemos que encontrar Otro ordenador Como sea Esta sala Ya la miramos antes También Tiene que haber Otro ¿Dónde? No lo sé Todavía no Me sé El mapa Al completo No sé Si en la sala Central Aquí Por arriba De la escala No Aquí 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 Compañera Venga Vamos a cerrar La puerta Y aquí ¿Por dónde puede Entrar la bestia? Pues no lo sé Y tampoco sé Por dónde Podríamos salir Ah no Pero creo que esta es la sala Que está conectada A la otra ¿Cierto? Ay creo que la he liado Yo no quería estar aquí Pero bueno Vamos a intentarlo Esperemos que no Pasen muy rápido Que esté haciendo un camino Buscando otro ordenador O cualquier otra cosa La estoy escuchando Está por aquí Tenemos que aguantar Estamos a nada De terminarlo Estoy todo tensa No puedo convivir Ahora mismo Ay por favor Vale 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 Ay el último No Compañera ¿Qué has hecho? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es que obviamente Iba a venir a por mí Y ella No va a salvarme Ella no va a salvarme No lo creo Por lo menos Se la lleva a ella Primero Nada ya está Ya está Yo ya Estoy en el otro barrio Ve a mí Y creo que me ha dado Primero a mí Buah como no hay Una cápsula cerca Todavía me escapo Aunque bueno Todavía aparece justo Cuando me levanto ¿Sabes? Y me vuelve a dar Corre 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 Es que justo Que mala suerte Que santa mala suerte Acabo de tener Justo me tengo que levantar Cuando la bestia aparece No podría haber sido Unos segunditos antes Unos segunditos después No En el momento preciso Que va la pata A ver Se dan partidas así ¿No? Un poco que tenemos Espérate que no encuentra Una cápsula Todavía soy capaz No 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 llegues No llegues No Pero ¿Por qué No consigo Hacer nada Bien? Nada Una mala pata Tremenda O sea Astra Lo estás haciendo Muy bien Como bestia Pero la fortuna Te ha sonreído De una manera Tremenda Pero espectacular ¿Sabes? O sea Impresionante Impresionante Primero Obviamente Está el hecho De que se ha ido Un compañero Nada más Empezar la partida Entonces Si se nos ha descontado Un ordenador Pero ya tenemos Uno a menos Que ayuden Luego Los dos Los dos Supervivientes Que quedaban Eran niveles Muy bajitos Y por lo que se ha visto No sabían jugar muy bien No salvaban nada Y bueno Si que han ido Encontrando ordenadores Al principio Fallaban hackeando Pero luego Han conseguido Hacerlo bien Pero No ha sido suficiente Y Claro Siempre tenía que arriesgarme yo Y ya En el último momento La bestia Me ha dado Y he conseguido salvarme Dos veces Pero las dos veces Justo ha tenido que llegar O cuando me levantaba O Que justo No llegaba a pasar la rendija En fin Un mal día Que le vamos a hacer Pero ha estado muy bien Me lo he pasado bien en la partida Aunque ha estado súper tensa Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!